Deberíamos seguir el mismo plan de antes. Volver por otros caminos, en momentos diferentes, para que nos sospechen. ¿Qué? ¿Una telequinética? Creí que no existían. No hemos verificado a ninguno. Por eso vamos a Batesville a realizar una evaluación para el índice y registrarla. ¿Vamos a hablar con ella a ver si tiene poderes? Básicamente. Bueno, necesita un nombre mejor, menos gubernamental. Como el comité de bienvenida. Quiero que le pongas atención a esto, Sky. Es para aprender cómo lidiar con alguien con habilidades recién descubiertas. Esto para mí no es nada nuevo. Encontré a Mike Peterson antes que tú. ¿Olvidas lo que pasó? Ahora vas a ver cómo se hacen las cosas. ¿Cuántas personas así han encontrado? Algunos. No hay muchas personas en el índice. Deben enloquecer cuando ven al equipo de S.H.I.E.L.D. aproximarse. Cada caso es diferente. Algunas personas siempre están negando tener algo poco común. Es un proceso delicado. Y por los informes, parece que es una situación especialmente sensible. Acelerador de partículas explota. Hannah Hutchins, uno de los ingenieros de control de calidad. ¿Fue su culpa? Todos la culpan. Cuatro técnicos fallecieron en esa explosión durante su turno. Es terrible. Todas esas familias. Es una comunidad pequeña, están desconcertados. Seguramente ella también, con amigos y vecinos muertos. Y además podría tener algún poder loco que no entiende. Ni controla. Señor, el laboratorio de aceleración de partículas fue declarado demasiado peligroso para entrar. Pero la buena noticia es que creemos poder rescatar los datos del desastre de los instrumentos. Sí, determinaremos la causa para ver si hay alguna correlación entre la telequinesis espontánea y la explosión del acelerador de partículas. Sí, usa imanes gigantes para disparar miles de partículas subatómicas a sus antipartículas a la velocidad de la luz para crear Big Bangs miniatura, así que parece un buen inicio. ¿Lo leí? Ah, no menciones los Big Bangs cuando hablemos con Hutchins de la explosión. Te quedas en el auto. Es una situación delicada. No sabemos qué tipo de riesgo representa esta mujer, así que haré el contacto inicial con los agentes Ward y May. Despeguen cinco minutos. Prepárense. Estamos en una situación delicada y va a llevar a guardia y tierna. Hola, chicos. Llegas tarde. Oficial, ¿hay algo que pueda hacer para lograr que estas personas se dispersen? Lo he intentado, pero es un país libre. Señorita Hutchins, soy el agente Coulson. Nos especializamos en incidentes extraños como los que usted tuvo. Vinieron a encerrarme. A hablar. ¿Y eso de qué serviría? ¡Fuera de aquí! No te queremos aquí. Oficiales, alijen a esas personas. ¡Atención! ¡Muévanse! ¡Fuera del camino! ¡Váyanse! ¡Es ella! ¡Trató de asesinarlos! Oiga, cálmese. Tranquilo, oficial. Baje el arma. Déjenlo en paz. Señorita Hutchins, cálmese. ¡Yo me fui! Por favor, cálmese. No dejaremos que nadie la hiera. Tenemos que irnos. Se acabó el comité de bienvenida.